¡Hola fanáticos de Azure Mythology! Continuamos con los videos de cambios visuales al mejorar las unidades míticas. El día de hoy veremos a los egipcios. Recuerden que ya tenemos videos de los griegos y de los nórdicos, y en unos días subiremos el tan esperado video con todos los cambios visuales en las unidades humanas, al investigar las tecnologías de la herrería y de los edificios militares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.